Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren Que eres mi verdad y en ti seré una lombra en la oscuridad Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren Que eres mi verdad y que yo de ti Nunca me avergonzaré, dejaré brillar tu luz Nunca me avergonzaré, porque tu eres mi verdad Nunca me avergonzaré, dejaré brillar tu luz Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren Que eres mi verdad y que yo de ti Nunca me avergonzaré, no me avergonzaré No me avergonzaré del Evangelio Porque es poder de Dios Es lo que representamos Es un nombre sobre todo nombre El nombre sobre el cual toda rodilla tendrá que doblarse Nunca me avergonzaré Redimilo, man Nunca me avergonzaré Daniel Epauloso Nunca me avergonzaré Nunca me avergonzaré